¡Alavanza! 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 Así mismo, yo no salgo de Herrera, sigo en Herrera con la Asamblea Zonal, donde tendremos oración de sanación y liberación. El jueves 26 de julio, 7 de la noche, Parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Ato Nuevo. La gente de Herrera está caliente. La gente de Wellington, esa gente. Ya, mis hermanos, el miércoles 18 de julio, Pasos para una vida de gracia. Oigan el título, Pasos para una vida de gracia. O sea, que no pueden perderse esa gran actividad. Habrá alabanza, prédica y oración por los enfermos. Estará invitado nada más y nada menos que nuestro querido hermano Henry Valenzuela. Así que, a partir de las 6.45, en el Salón Arca de Noé, o sea, eso es en Cristo Rey, todos a darse cita a esa gran actividad. Y excúsenme que paso ahora a agosto. Aparte de que cambio de mes, también cambio ya de zona. Ya me fui para la zona de Boca Chica, que recibe la ruta carismática, el sábado 4 de agosto, a las 4 de la tarde, en la Capilla Santa Teresita de Jesús, en la calle Hilda Gutiérrez, esquina 6 de junio, en Monterrey, Boca Chica. Recibir allá la ruta carismática, donde van a tener al ministerio, al dúo, mejor dicho, Anthony y Jesús, en su canto ahí, cantando de su nueva producción, esos discos encendidos. Y también vamos a tener en la prédica a Wellington Rivera. Y totalmente gratis, a gozarse allá el equipo Cede Herrera, perdón, el equipo Cede Boca Chica, a recibir su ruta carismática. Definitivamente, muchas actividades, muchas bendiciones, grandes cosas ocurren, como también grandes cosas están ocurriendo a través de Alavanzas Radio. 105.3 FM en vida, Alavanzas Radio, no solo es televisión, también radio. Eso es todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. Así que, a sintonizar Alavanzas Radio, que allí se alaba mucho, se ora mucho, pero también se aprende mucho, que eso también es muy importante en estos caminos. Claro que sí, y si a usted le gusta la guitarra, le gusta la danza, le gusta el teatro, le gusta que la pantomima, que le guste el canto y demás, tenemos la Escuela de Arte y Música Católica en la Renovación Carismática, calle Gaspar Polanco, número 60. Son 500 pesitos de inscripción y 500 pesitos mensuales. Los sábados de 3 a 5 de la tarde, manden a sus hijos, ahora en vacaciones. Y también allá en la Casa de la Renovación, nosotros contamos con una biblioteca. No es simple una librería, no, no, una biblioteca. Y usted tiene todo tipo de libro cristiano. También tiene algunos, que cuantos rosarios, que asesorio propio de nuestra iglesia. De manera que hay que darse cita. Allí hay unos libros, mis hermanos, que vale la pena. También tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, muy importante. Unos libros trascendentes de nuestro querido Padre Juanes. De manera que todos a pasar por allá y también vamos a documentar lo que es muy necesario. Claro que sí. También tenemos allá el Ministerio de Liberación y Sanación en la Casa Nacional de la Renovación Carismática. Los miércoles y los viernes, desde 10 de la mañana a 5 de la tarde, recibiendo a todas las personas que necesitan tal vez dialogar con alguien, que te oren. Ahí está ese Ministerio de Oración y Liberación, que precisamente vamos a hablar sobre eso con nuestro invitado, el reverendo Padre Renel. Entonces, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, totalmente gratis. Al mediodía tenemos, miércoles y viernes, la Eucaristía. Ya ustedes saben, si están cerquita, por ahí un miércoles, un viernes, les esperamos allá con mucho amor a las 12 del mediodía a celebrar la Eucaristía. Y ahora sí, mis hermanos, ya Ruso dio una gran agenda. También Damián Vega dio una gran agenda. No fui yo solo. Ahora hace falta nuestra hermana Selena, que tiene el invitado, que ya mencionó, Edi Rosario, que nos va a dar una información sumamente importante. Así que, Selena. Porque ustedes piensan que la agenda es nada más de ustedes, ¿no? Seguimos con más agenda en el día de hoy. Selena, la pobre estaba como una pelotita nominada. No, yo le estaba dejando que se fueran adelante, pero yo sigo con más. Aparte de pasar con nuestro querido hermano Edi Rosario, yo también recordarle algo muy importante, es nuestro encuentro nacional el 30 de septiembre, señores. Todos los caminos conducen para La Vega. Preparen las guaguas, los motores, como ustedes quieran arrancar, claro, con cuidado, para La Vega, lo que es el 30 de septiembre, vamos todos. No será aquí el encuentro nacional, sino en La Vega. Ya ustedes saben, Padre Chelo y Compañía Por Acción, todos los movimientos de allá, activo porque vamos toda la capital para La Vega. Así que, hablando de La Vega, señores, la verdad es que la Iglesia Católica es rica y grande. Nuestro querido hermano Edi Rosario, de la Parroquia Divino Niño, del sector La Pratera, viene a hablarnos sobre todo de algo. Pero me gustaría también, Edi, que nos diga usted allá su cargo y nos presentes un poquito. Nos lustre un poco, bien, bien, claro. Vengo de parte de la Parroquia Divino Niño Jesús, representación de nuestro párroco, Padre Arturo Pichardo. Y allá estamos, pues, en el servicio del Consejo Parroquial. Y también, en esta ocasión, pues, nos ha tocado servir, ¿verdad?, a todos nuestros hermanos como coordinador de estas patronales que estamos celebrando. Es decir, que ustedes están de fiesta también desde el día 10 ya. De fiesta y en alegría. Gloria a Dios, así mismo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en estas fiestas patronales ya desde el día 10 hasta el 20? ¿Cuáles son las distintas actividades que van a tener allá? Bueno, tenemos una riqueza de actividades. Primero decirles que nuestras patronales de 2018 se celebran bajo el lema, con santidad y alegría, vivamos la Eucaristía. Oh, pero escúseme, pero repítelo de nuevo, que está interesante. Con santidad y alegría, vivamos la Eucaristía. Oh, qué bien. Hemos querido en nuestras parroquias recoger el sentir de nuestro pastoral nacional, que ha dedicado este año a la Eucaristía, y también el mensaje central de la exhortación apostólica, alegrados y recocijados del Papa Francisco sobre la santidad. Como es que Rousseau dice, con la Eucaristía. Con la Eucaristía, fuente de comunión. Impulsamos la misión. Ah, que estamos conectados. Claro que sí. Entonces, señor Evi, ¿qué podemos encontrar en esos días, sobre todo para el que no está viendo, aparte de lo que usted nos dice? ¿Cuáles son las distintas actividades que se van a dar allá? Bueno, tenemos, primeramente decirle que estamos desarrollando en nuestras patronales cinco temas relacionados precisamente con esa exhortación apostólica. Y también tenemos varios temas relacionados con los santos a través de la historia y nuestro tema central, que es vivir la Eucaristía con alegría. Aparte de esto, tenemos varias actividades especiales. Una de ellas se desarrolla mañana, en el cual tendremos la presentación de los finalistas de un concurso que hemos hecho en nuestra parroquia. Escribe para Jesús, donde hemos motivado a que los feligreses artísticos, ¿verdad?, de la parroquia, pues escriban canciones y poesías originales. Ah, pero te me ha dicho algo. Me encanta la poesía a mí. Con el tema de la santidad. Ah, pero excelente. Entonces, eso va a estar muy bueno mañana. También tenemos el día 18, jueves 18, un concierto de jazz con el maestro Javier Vargas y el grupo Atre. Oh, pero qué bien. Y entonces, el gran cierre, viernes 20, con un concierto mariano a cargo del maestro Alfonso Vélez y su grupo Son de Cristo. Excelente. ¿Y cuáles son los horarios, más o menos, ya donde pueden ir a la parroquia? Bueno, las misas inician a las 7 de la noche, ¿verdad?, pero también tenemos dos días muy especiales donde tenemos la hora del Divino Niño Jesús, miércoles 18, jueves 19, 5.30 de la tarde, en la parroquia Divino Niño Jesús. Celebramos esa hora especial dedicada en esta ocasión a las mujeres embarazadas, a la vida, a la protección de la niñez y a la no violencia. Entonces, ¿el costo de esto cuál es y también...? Bueno, eso es lo mejor, absolutamente gratis. Gratis. Gratis, eso es. ¿Y qué nos puede decir de las camisetas que vimos por ahí? Bueno, de las camisetas les puedo decir un dato muy interesante y es que ese logo tan característico es un arte del caricaturista Pote Leche, que es miembro de nuestra parroquia. Entonces, eso ha sido una donación de él para nuestra parroquia. Excelente, qué bien. Y ahí pueden ver nuestro lema, con santidad y alegría, vivamos la Eucaristía. Excelente. Aunque yo no sea de su sector, ¿puedo ir a esa actividad? Sí, le iba a preguntar eso, fíjense. Hay muchísimos devotos del Divino Niño Jesús que no necesariamente son de nuestro sector, ¿verdad? Pero tienen esa emoción. En esa actividad mariana, como lo imaginaremos, eso va a estar completamente renglado. Sí, bueno, pues de todos modos, muchísimas gracias. El t-shirt sí va a estar disponible de venta. Claro, el t-shirt está disponible a la venta, 300 pesitos, bien cómodo. Para colaborar, para colaborar con la silla. Sí, el gasto, muy bien, muy bien. Pues de verdad, señor Edi Rosario, que le esperamos a Dios que así mismo se derrame muchas bendiciones en estas patronales y también nos veremos por allá, estaremos dándole apoyo, Dios mediante. Terminar diciéndoles que también tenemos una misa de sanación, el mismo viernes 20 a las 3 de la tarde con el padre Francisco Javier. Ah, pero es a deleitarse, pues muchísimas gracias. Es a deleitarse, así es. El precio que me gusta, totalmente gracias. Gracias a usted. Bueno, pues con esto cerramos ya lo que es la agenda de la semana. Vamos a una breve pausa, pero no se muevan, porque cuando retornemos estaremos hablando de un ministerio muy importante. Atención, porque hoy en día hace falta lo que es el ministerio, tanto que se active de sanación y liberación con nuestro padre reverendo René Mondesier. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!